Se celebró la entrega de los premios Grammy Latinos otorgados por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación. La canción Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee se hizo dueña de cuatro gramófonos. ¡Despacito! Luis Fonsi y Daddy Yankee. Muchísimas gracias Papito Dios, muchísimas gracias a la Academia. Muchísimas gracias. Trabajo en equipo, primero que todo Daddy Yankee, muchísimas gracias. Otro de los ganadores de la noche fue Vicente García con tres premios. ¡Es para Vicente García! El álbum Pop Rock se lo llevó Juanes con Mis Planes Son Amarte. Colombia, eso es para ti. Yo estoy aquí, estoy aquí por ti. Y por ti estaré hasta el final. El mejor álbum vocal pop fue para El Dorado de Shakira. ¡El Dorado Shakira! Y el cantante Residente ganó Mejor Álbum y Mejor Canción Urbana. Somos Anormales, Residente. Juan Sebastián Vázquez, El Ámbito.com El Ámbito.com Los Ámbito.com Entonces, las unizballas.com